Volver a tus brazos y las veces que yo quiera, su perrita, me llegaría hasta donde estés, no sé perder, quiero volver, volver, volver. Y arriba tus brazos y las veces que yo quiera, su perrita, me llegaría hasta donde estés, no sé perder, quiero volver, volver. Nos dejamos, hace tiempo, pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, me hago caso a este terco corazón, chaparrita, y me muero por volver. Y vamos a cantar a todo pulmón, a mi raza de Jalisco. Vamos a cantar a todo pulmón, a mi raza de Jalisco. Y yo también quiero volver, volver, volver.